El avestruz. El avestruz es una de las especies más curiosas. Es el ave más grande y pesada que existe en el mundo. Puede alcanzar los 2,7 metros de altura y los 145 kilos de peso. Aunque no puede volar, sí es capaz de correr a grandes velocidades de unos 90 kilómetros por hora. Se trata de una especie ordinaria de África, que puede sobrevivir varios días sin beber agua. Su hábitat natural son los bosques secos y las sabanas de África. Si por algo se caracteriza al avestruz es por tener unas patas muy largas y musculosas. Con una simple patada puede eliminar a un león. Aunque la mayor parte de las aves tienen 4 dedos en cada pata, la avestruz únicamente tiene 2. Es un animal herbívoro, de forma que la base de su dieta son las frutas y los vegetales. La avestruz es un animal social por naturaleza que vive en manadas.